Pues démoslo a Wall, va la corrida buena Vámonos Ah, que diferencia, 145 10 de rebeldes, casi no la diferencia Creo que cambió de canción No, le va a quitarlo Le va a quitarlo Le va a quitarlo A 150 Pero si no tiene que dar más tiempo 20 segundos 145.2 Tocando 26, 27 pies Con picos de 33 10 segundos Tiempo Llegaba 145.1 Promedio 27 Vamos a ver cuánto le dio 198 198 198.1 Automáticamente El logo queda en el primero Del fin de semana Tenemos 198.1 Oscar López 195 Luis Carlos Castelo Y 191.8 Junio Junior López Irapuato Para las categorías de pared Tenemos Divi Sound 205.3 Y César Guzmán Con 207 ¿Dónde se graba? Esta quedó en primer lugar En esta categoría Si recuerdan Esta camioneta Ya la habíamos grabado En el evento Del Corsa Club León Que tiene alrededor de 200.000 pesos En inversión En su sistema de sonido CN4 Sí vale Es que le meetio 22 No A ver no huele tanto ¿U ao Igual Ese es Es imposible eso Es que esta Sega 249 No creo que le convenga ya mucho Los puntos se va a perder por la frecuentia Si a la forma bastante Aquí vemos los bajos Se recuerdan son los HCCA de Orión Ok tenemos también Con este amplificador Digital Design Otro amplificador Orión Creo que ya habíamos grabado Esta camioneta En el evento del Corsa Club León En el estado de Guanajuato Y ahorita fue uno de los invitados A esta Competencia Convivencia De puros Locos por Claudio Puros SP Y aprovechamos Para comentarles que Esta cobertura la hicimos gracias A nuestros amigos de STP Ellos comercializan material insonorizante Y ellos nos apoyaron con todos los viáticos Para hacer la cobertura de este car show De que les digo Es una convivencia Es una convivencia Competencia De puro SP El ¿Qué tal? ¡Gracias! ¡Gracias!